Muchas personas creen que cuando pasan un espíritu, ahora están aquí sentados y de pronto le dan la serimba, como dicen en Cuba, y se monta con un espíritu. Ese espíritu no es un espíritu de luz en ningún momento. Los espíritus de luz tienen un orden religioso y tienen que pedir permiso para pasar por el encombo del cuerpo de la persona. Si usted pasa un espíritu de esto que usted está ahora comiendo y de pronto se monta con el espíritu, eso es un espíritu oscuro. Si usted está hablando con dos o tres personas y de pronto usted se monta, eso es un espíritu oscuro. Los espíritus de luz tienen que estar en obras espirituales, en centros espirituales, para poderlos pasarlos, usted sentarse a pasarlos, a llamarlos y a pasarlos. Ningún espíritu tiene permiso para pasar por arriba de ninguna materia porque ello le da la gana. Simplemente son espíritus oscuros que muchas veces se hacen pasar por los mismos espíritus protectores de usted. Porque llevan mucho tiempo apegado a usted. A lo mejor está de niño, hace de 20, 30, 40 años que está con usted y muchos videntes lo pueden confundir con un espíritu de luz protector de usted. Pero simplemente un espíritu que se monta así es un espíritu oscuro. El espíritu es un espíritu. El espíritu es un espíritu. Dicen Bacheche, dice arriba en Ganga, arriba en Toto. Dicen va con licencia Guatariamba, Mamá Ombó, Mamá Kengue, Centella. Va con licencia Lucero Madruga. Va con licencia en Kunialemba, Naribe, Sanga en Fumbe. Dicen va con licencia Quilanganzonga. Dicen va con licencia. Dicen todo Ganga. Dicen todo Cheche en Fumbe, Cheche. Dicen Bacheche. Dicen va con licencia en Gusandundu. Los Enkutos Sanga Bilongo son piezas con tratado de Guindabela, Saquempeño, Ropecompone. Y son piezas de saco o sacos que se guarda el brujo, que se guarda la brujería. Por eso, estos convenios o tratados pueden ser hechos de saco de tela de yute. Me dicen en Cuba, tela de saco. Estos Enkutos Sanga Bilongo, los espíritus que posee, no ponen los pies en el suelo. Están flotando alrededor de unas 37 pulgadas. Y cuando usted ve el espíritu, usted no le ve los pies, usted ve que está flotando. Por lo tanto, estos espíritus son muy fuertes y son espíritus muy materializados, que no ponen los pies en el entoto, en el suelo. Los Anguleros, que conocen sobre estas formas primitivas, siempre tienen el saco que guarda el brujo, el Enkutos Sanga Bilongo, para así mantener ese orden religioso. Los Mayumberos, los Anguleros, como son conocidos, como son conocidos también en lo popular, paleros, tienen muchas formas de pedir a los Inquisis, a los espíritus, a los espíritus de Enganga, al realizar estos tipos de trabajos, si son en Saramalongo, trabajos de malas artes, el Gangulero, se pone visco para pedir a la Enganga. De esta manera, no enseña su rostro. Y los videntes, de otro Munanzo Congo, que él está en guerra, no podrá ver quién es el que le hace el trabajo. Porque también tiene algunos trazos o rayas en la cara, y esto va a desfigurar a la vista del vidente, que quiere averiguar quién le está haciendo la brujería, quién le está haciendo la Mayumba. No va a poder cantar, y simplemente va a haber un espíritu, y no va a haber una persona o un sacerdote de las reglas congas del palo Mayumbe que lo está haciendo. Es por eso que nos hacemos trazos en el rostro, para cuidar que no nos vean. Nunca podemos advertir a ninguna persona, ni a un enemigo, que nosotros le vamos a hacer un trabajo. O como dice, le vamos a hacer una Mayumba o una brujería. No hacemos eso. Nos mantenemos callados, y solo tenemos que tener la prueba de nuestra Enganga y nosotros. Puede insistir de que hayan otras pruebas de ahijado que están alrededor tuyo, o mayordomo o guanganquizo, o vaconfula, y ellos se pueden prestar también para hacerle una ayuda al trabajo. Pero, no advertimos a nadie que vamos a hacerle un trabajo. Cuando los anguleros advierten de que van a hacerle un trabajo, que lo van a matar, que le van a hacer esto, que lo van a hacer lo otro, simplemente lo están impresionando a la persona, porque él no tiene ese poder de destruirlo. Y entonces le advierte para que esa persona se sienta temerosa. Y es una forma de impresionar, de intimidar a otras personas. Los mayumberos que conocen no advierten a ninguna persona que le van a hacer ningún trabajo, porque no se sabe cómo la persona va a reaccionar. Si en eso que él advierte que va a hacerle una mayumba puede ocasionar la muerte de un ser querido familiar de él cerca, y como él no puede defenderse de lo que usted está haciendo, entonces va a tomar la justicia en sus manos. Y es por eso que siempre negaremos si hacemos un trabajo o no a alguna persona. Muchos religiosos de esta época, de estos que han salido últimamente, siempre están advirtiendo de que te van a hacer, que te van a tornar, se lo dice al hermano, a la hermana, a los amigos. No, porque si tú me haces algo yo te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Pero resumidas cuentas ellos no tienen ese poder. Y lo que tratan es todo el tiempo de impresionar y de tener a la persona en un sobresalto. Eso es igual que usted se levante a su casa y vaya a salir, y vea en el portal de su casa o en la puerta de su casa un gallo muerto. Vamos a ponerle maíz tostado. Pero con un gallo muerto no se hace ningún trabajo. Los gallos se utilizan para dar en sacrificio y a la vez para darle ofrenda a los espíritus. Pero tú no coges un gallo para hacer una brujería. Cuando usted ve algo delante de la puerta de su casa, usted orina en una vasija y se lo echa. Pero casi siempre todos los trabajos que usted ve es para intimidación a la persona. Y eso sucede muchas veces. A veces no saben, saben la gente algo de religión. Entonces lo que te hacen es eso para asustarte y decir, coño, me están echando brujería y tenerte en ese sobresalto de que te están haciendo trabajo. Pero verdaderamente un religioso no quiere que lo que él está haciendo se vea. Ahora estos nuevos religiosos siempre tratan de intimidar a la persona. Y es por eso que esas intimidaciones muchas veces resultan en que usted está un poco paranoico de lo que le están haciendo a usted. Pero es mentira. La intimidación es algo que siempre va a afectar a la persona. A veces usted se levantó y vio en su casa, en la puerta de su casa, dos huevos rotos. Pero los huevos no se... Si son rotos normalmente, eso no es brujería. Simplemente eso es una intimidación que le están haciendo. Porque cuando los LL o huevos se preparan, son de otra forma que nosotros lo podemos hacer. Pero existen todas esas intimidaciones. Existen que le pongan cualquier cosa ahí en la puerta de su casa y usted está intimidado. Y lo que ellos están disfrutando es que tú le empiezas a contar a otra persona. Ah no, me hicieron esto y me hicieron lo otro. Entonces ellos se están enterando y te van a hacer más cosas para seguirte intimidando. Pero realmente un verdadero religioso no intimida a nadie. Va a hacerle el trabajo callado y no quiere que el trabajo que él haga se vea. Eso lo hacen los verdaderos religiosos. Te están haciendo trabajo y tú no sabes que te están haciendo trabajo. Pero cuando te ponen algo en la puerta de tu casa. O que tú veas un polvo, o veas un palo. Cualquier cosa que tú veas que no es lo normal que tú siempre ves en la puerta de tu casa. Simplemente esas son intimidaciones que hacen estas personas que no saben nada de religión. Traemos siempre estos temas a ventilar porque son cosas que están sucediendo y que están afectando a muchas personas que están mezcluidos en esta religión. Ahora usted tiene un padrino, pero de la noche a la mañana usted ve que el padrino es un falta de respeto, que quiere estar con la hijada, o que quiere hacer cosas que están indebidas. O usted está viendo en Munanzo Congo que están habiendo cosas que no son correctas y usted coge y se quiere alejar de ese Munanzo Congo. Entonces este padrino que es un delincuente te mandan mensajes con otros hermanos religiosos y muchas veces te mandan a poner cosas en la puerta de tu casa. Y entonces tú te sientes intimidado porque ese padrino delincuente te está intimidando, pero realmente es solo intimidación y no hay ningún tipo de trabajo de esa manera. Los verdaderos religiosos lo menos que quieren es que usted vea el trabajo que está haciendo. Así como funciona esta religión, pero hay una pila de cabezas de gallos que están haciendo esas intimidaciones simplemente porque la persona no quiere pertenecer más a Munanzo Congo. La intimidación en la religión siempre ha existido desde tiempo de antaño siempre ha existido aquellos religiosos que no solo te pueden hacer algún trabajo, sino que te mantienen intimidado. Muchas veces esa intimidación te altera los nervios, no puedes dormir, te sientes intranquilo, por cualquier cosa discute, porque te sientes alterado, porque supone que te están haciendo algo que no es tan normal. Y usted se siente de cierta manera mal por la intimidación que utilizan estos religiosos a las personas. Tenemos que tener ese cuidado de no creer en las intimidaciones, porque cuando hay un verdadero religioso que es verdadero, usted no se va a enterar de que le están haciendo una mayumba a una brujería. Yo explico todo esto porque muchas personas que me escriben, que muchas veces he resuelto problemas, me dan las quejas de que le hicieron esto, que le hicieron lo otro, que le reventaron dos huevos en la puerta de su casa y que le están haciendo brujería. Y eso realmente no funciona así. La maldad en esta religión es muy grande. Tanto es así que a lo mejor usted es una persona tranquila que no está metida en la religión ni está en nada y vive a media cuadra de usted un religioso y simplemente manda un ahijado a que te explote dos huevos y te ponga dos cintas rojas en la puerta de tu casa. Entonces, como tú eres una persona que no practica la religión, por primera vez usted lo va a botar o va a limpiar y todo va a terminar ahí. Pero por segunda vez es muy posible que usted visite a esa persona que vive a la mitad de la cuadra de usted, que usted lo conoce desde muchacho quizá, y le pregunte que le están haciendo algún trabajo que le están echando o rompiendo huevo en la puerta. Y entonces esta persona que fue la que te mandó a hacer eso te va a decir de que te están matando, de que te quieren matar, de que te están haciendo brujería y él va a tener un trabajo que hacer para librar a esa persona de la mayumba o brujería que le están haciendo, pero simplemente fue preparado por él mismo para conseguir personas que vengan a verlo. Y así funciona esta religión. Si bien en la religión hay personas de prestigio, hay personas que procesan esta religión correctamente, existen otras que se aprovechan del temor de otras personas para poder sacarle algún encimbo, para poderle sacar dinero. Pero si ahora usted va a consultarse porque simplemente usted quiere abrir sus caminos, porque usted quiere que le vaya mejor en su vida amorosa, usted no tiene que rayarse, en ningún momento usted tiene que rayarse, porque para eso están los religiosos, para poder resolver los problemas sin tener que meter a la persona a la religión. Pero como esto es un negocio lucrativo, pues entonces lo que quieren es que tú te rayes. ¿Por qué? Porque ese es el mayor dinero que pudiera entrar de pronto a esa persona y por lo tanto siempre te van a decir que usted se tiene que rayar o si va al lucumí tiene que hacerte santo y después del santo va a pasar al ifá y después te van a decir que abandone el palo mayombe y después te va a decir al ifá que ellos son los mejores. Y todo esto va a suceder así, pero primero está el muerto y después la gritería. Pero las intimidaciones subsisten en todos los tiempos. Aquí en la vida común de los Estados Unidos, usted no puede amenazar a nadie porque si le sucede algo a esa persona, usted fue la que amenazó y esa persona le hizo un acta en la policía y si a usted le sucede algo, esa persona por amenazarlo es la que va a tener las consecuencias. Por eso, eso es en la vida cotidiana de aquí de los Estados Unidos. En la vida común de los religiosos es lo mismo. Usted no puede amenazar a nadie. Usted no puede intimidar a nadie. Muchos religiosos, no de ahora también y de antes, eso es lo que hacían, intimidar a la persona, fumarse un tabaco alante de ella, hacerle una pila de mueca o echar polvo o hacer cualquier cosa para que la gente lo estén mirando y para que le temen o le cojan terror o miedo de que ese es un brujo. Usted sabe, esas son formas de intimidar que tienen estas personas y por lo tanto, usted debe entender ese punto de vista que estoy yo explicando porque esto es muy bueno para todas las personas para que entiendan que la religión verdadera esa persona no amenaza a nadie. A mí una vez una persona me amenazó que me iba a echar brujería. Tú sabes, por gusto, porque le dio la gana a él, porque yo le caía mal, porque yo era un muchacho más o menos agradable a las personas y simplemente el tipo me dijo que me iba a echar brujería. Y yo le dije, está bien, haga lo que usted quiera. Pero cuando yo me fui, según los comentarios que hubieron, le dijeron, ¿tú no conoces a este? No. Bueno, este tipo es religioso y este tipo cuidado con este tipo, tienes que tener mucho cuidado. Tú sabes que esa persona fue a verme a mi casa y me dijo, me pidió disculpas, me dijo, no, Eduardo, yo no pensé que discúlpame, tú sabes. Le dije, no, pero tú estás amenazando a las personas que tú le vas a echar brujería y tú no sabes ni lo que tienen las personas. Tú no sabes que de cualquier piedra sale un sapo. Y puedes estar en problemas conmigo por eso. Bueno, para hacer un corto el cuento, yo no lo perdoné. Yo era joven, yo no, los jóvenes tenemos otras ideas religiosas. Y bueno, yo cogí, yo fui el que le hice entonces la Mayumba a él. Y créele que le fue muy mal para no decir o hacer la larga de lo que hice. Eso es otro problema que existe. Que usted está amenazando a una persona y usted no sabe quién es esa persona. Conmigo, como yo no parezco religioso, ni parezco que estoy en nada de eso, ni tienen idea de que yo trabajo esta religión, muchas personas se confunden conmigo. Infinidades. por eso que tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos advertir a nadie, nosotros no podemos amenazar a nadie simplemente porque tenemos cierto poder por nuestra religión de estar amenazando a las personas porque queremos intimidarlo o queremos meterle miedo. Y estos son los nuevos religiosos que existen hoy en día de que están intimidando a la persona, que le están echando huevitos allí en la puerta de su casa o le están echando un poquito de tierra o hasta exclementos de animales le echan en la puerta en estos lugares, en estos países de Centroamérica. Yo he visto todo tipo de cosas en la religión. Por eso yo aclaro estos puntos porque es menester ayudar a todo el mundo de que las personas no se sientan intimidados al ver que le están echando algo en la puerta. Usted simplemente si está muy interesado puede orinarle una vasija y echarle arriba de eso que el orine acaba con toda la brujería rápido. Muchas personas se divierten con el mal que le hacen a otras. eso es igual que la persona que echa maldiciones que te pase esto que te pase lo otro con esa persona tenemos que tener un poco más cuidado porque muchas de estas personas las maldiciones que echan ocurren porque hay cierto grado de odio cuando te lo dicen y esto si puede en un momento determinado suceder lo que ella te está pidiendo y esa persona no es bruja ni es palero ni es santero ni es espiritista ni es nada simplemente tiene ese poder de la maldición que le echa a una persona claro tiene que ver a quien se la echa que si me la va a echar a mi va a ser muy diferente a que si se lo va a echar a una persona normal pero todo esto de la religión tenemos que atenderlo tal como es no estar teniendo fantasía de que esto lo otro hay que saber bien como trabaja todas estas formas místicas por eso decimos que un pensamiento en contra de una persona nos puede hacer daño un mal pensamiento por eso cuando decimos o hacemos una obra o mandamos una obra a que la atiendan le decimos a la persona que tenga el pensamiento en contra de esa persona porque el pensamiento la mente funciona en todas estas formas primitivas que existen cuando estamos haciendo un trabajo pedimos silencio y la concentración de los religiosos que están presentes en el Munanzo Congo en el cuarto donde estamos donde está la enganga estamos haciendo un trabajo no puede haber personas hablando porque rompe la acción y los pensamientos si se está haciendo un trabajo bueno rompe las acciones de las buenas acciones que existen de los espíritus por eso que un mal pensamiento arriba de la persona puede perjudicar porque esa persona siempre te tiene en la mente y siempre está pidiendo en contra de ti y eso sucede en la religión por eso aprendemos cómo funcionan todas estas cosas para tener una idea precisa de dónde nosotros estamos metidos muchas personas en la vida común le tienen odio o envidia a otras personas o porque esa persona tiene una casa o porque esa persona tiene un carro o porque esa persona se viste bien o porque esa persona siempre está limpia y perfumada y le cae mal simplemente por eso entonces esa persona siempre tiene un mal pensamiento arriba de usted entonces si usted no está protegido si usted no está rayado si usted no tiene un resguardo si usted no no se hace su limpieza pues esos malos pensamientos van a estar perjudicándolo a usted mientras que esa persona tenga ese mal pensamiento arriba de usted es por eso que nos protegemos es por eso que tenemos un makuto un resguardo un majungo una monganga y es por eso que tenemos que tener todas esas cosas porque nuestros caminos deben estar abiertos pero un mal pensamiento pueda tener atraso en tu vida cotidiana y como es natural si usted es religioso entonces tienes otra oportunidad que no tiene aquel que no es religioso que no tiene como protegerse porque tú simplemente le caes mal a esa persona porque como ya te dije tienes un carro o te vistes bien o te perfumas o tienes una bonita novia y eso es lo suficiente para que los envidiosos puedan tener un pensamiento mal a tu persona y aunque usted crea que no un mal pensamiento a una persona trae atraso según la fuerza de la mente de esa persona te puede hacer mucho daño por eso hay que protegerse simplemente por eso hay que protegerse en todas las esferas sociales desde más abajo hasta más arriba existe esa envidia en contra de otras personas yo no el que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga usted tiene un carro una mansión usted tiene negocio es bueno para usted yo me conformo con lo que Dios me dio y si yo quisiera tenerlo obtener algo más me sacrificaría por obtenerlo pero porque usted tenga su casa tenga su carro tenga una mujer bonita yo no lo voy a envidiar yo decía este tipo me cae mal porque este tipo que se cree que es mejor que esto no nada de eso al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga por eso es que yo vivo tan feliz mi vida porque yo no envidio nada a nadie ni me interesa tener lo que tiene nadie yo me interesa tener lo que puedo tener yo por eso que en Cuba el comunismo es una de las cosas los comunistas son uno de los que envidian más a las personas eso es una cosa horrible cuando tú eres comunista pues le da el banderín abierto hacer toda esa maldad que tiene la gente por dentro esas personas comunistas que tienen por dentro todas esas malas cosas en realidad existe todas estas maldades hasta en la escuela con los niños que se meten con otros niños porque los niños son más estudiosos porque saben más o cuando la maestra pregunta levantan la mano ya por eso existe el bully que se empiezan a meter con ese niño porque ese niño es estudioso porque ese niño no está metido en el grupo con los otros niños y eso es lo suficiente así que eso comienza desde niño cuando no hay una educación de sus padres verdadero y subsiste todo ese tipo de cosas entonces va creciendo ese niño envidiando a los demás envidiando al que tiene envidiando al rico envidiando al que está de media clase y tú que eres pobre entonces tienes que sacrificarte para tú tener mejor vida para ti pero esto está sucediendo y va a seguir sucediendo porque la envidia no termina en el mundo porque Estados Unidos están envidiados porque Estados Unidos es rico y eso donde las personas tienen una mejor vida y eso es lo suficiente para que envidian a este país y esto lo sabe todo el mundo Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos es el único país que da oportunidad a las personas de poder desarrollar todas las ideas que puedan tener Estados Unidos es el mejor país del mundo pero la gente lo envidian porque traicionan a Cristo porque judo traiciona a Cristo por la envidia que le tenía por todas las obras que había hecho por todo lo que había logrado por todas las curaciones que hizo él lo envidiaba por eso fue que lo vendió no porque le hacía falta las monedas simplemente por la maldad por lo envidioso que era a Cristo que las personas lo seguían y y él no podía soportar eso por eso es que que juda traiciona a Cristo por la envidia eso no se va a poder quitar nunca yo no envidio lo que tiene nadie porque yo me conformo con lo que Dios me ha dado a mí si usted es un buen campintero que bueno hagamos una silla buena para mí yo se la pago si usted que es un vendedor de carro usted vende carro usted da buen crédito deme el carro que yo si usted me da un buen crédito yo lo voy a comprar ah no porque este que se cree que es el que vende mejor carro que esto que lo otro y no no vayas allí porque ese tipo es de madre esa persona es buena persona y entonces existen los envidiosos ah no vayas a ese dile porque ese dile es malo el tipo cantidad y entonces todo eso sucede esto es una cosa increíble la envidia no para la envidia es algo que tienen las personas gen adentro parece no envidia lo que tenga nadie cuando usted envidia lo que tienen las personas lo que usted no llega y si llega llega salado la envidia general en lo que es el humano la envidia es algo que la gente no puede soportar hasta cuando tú vas al gimnasio y si te ves bien ah este ah que se cree este a este le falta esto le falta lo otro ah que se cree que es porque porque te envidia porque tú te ves bien porque las muchachas a lo mejor hablan contigo o porque todo el mundo tiene amistad contigo entonces hay uno o dos que tú le caes mal sin tú o hacer nada simplemente porque te ven que eres tratable con otras personas y entre las amistades lo mismo ah tú no te enteras de este cuidado que este es chiva chiva quiere decir que le está diciendo algo a la policía o algo ustedes creo que le dicen sapo no sé cómo es la cosa en otros países pero este tipo cuidado este tipo está con la policía no está con la policía ni nada simplemente porque tú le quieres tirar esa bola arriba como hacen en Cuba que tú le caes mal a las personas porque bueno tú recibes cosas de los Estados Unidos porque te mandan dinero porque te vistes bien estando en la situación que está Cuba y entonces están los envidiosos del Comité de Defensa de la Revolución los que están mirando lo que otros hacen y entonces te dicen que esa ropa tú la hiciste de contrabando esa ropa te la mandó tu padre y entonces te dicen que esa ropa no que esa ropa fue de contrabando y entonces te mandan la policía para que te la quiten y existen todo ese tipo las envidias son terribles chicos la verdad y entre las mujeres lo mismo si el hombre que tiene el novio el esposo es un hombre trabajador un hombre que se preocupa de la casa un hombre que se preocupa de ella un hombre que siempre está pendiente a los asuntos de la casa siempre viene otra a meterse en la casa a ver lo que está sucediendo y si es preciso le quita el marido a la mujer que tiene ¿por qué es eso? porque le tiene envidia como vive ella y entre los hombres lo mismo hay hombres que se dedican a decir a la mujer tuya son amigos tuyos y le dicen no ten cuidado porque él anda por ahí con otra que te interesa a ti eso tú si yo ando con otra yo lo hago bien y eso es correcto para mí que tú tienes que estar diciendo que si yo tengo otra mujer o no porque te gusta mi mujer entonces tratas de romper esa relación oye entre los grupos lo mismo ah ya viene este tipo me cae mal pero oye ¿por qué te cae mal si ese hombre lo que viene y brinda refresco a todo el mundo o una cerveza lo que quieran ustedes o comer lo que quieran ah te cae mal porque te brinda y tú no brindas nada a nadie yo no yo por eso siempre estoy limpiándome y porque yo tengo mucha envidia yo hablo de la envidia porque yo soy muy envidiado y yo trato todo el tiempo de estar limpiando haciendo mi trabajo para mi limpieza y eso porque para eso uso un makuto bueno podemos estar hablando de la envidia mucho tiempo por eso es que yo siempre me estoy suculando limpiándole en combo porque la envidia es algo que me toca a mí siempre si tú le caes bien a las personas eso es lo suficiente para que te envidie si tú ayudas a las personas eso es lo suficiente para que te envidie si tú cuando te piden un favor tú lo resuelves eso es lo suficiente para que te envidie si usted presta un dinero a lo mejor alante de otra persona te dicen ojalá tú me puedes prestar 100 pesos ahí tú dices espérate un momento déjame ir a buscarlo toma ya eso es lo suficiente que él ve que tú le prestaste ese dinero a esa persona y ya te envidia por eso en los trabajos es lo mismo porque el jefe ve que tú eres buen trabajador porque tú no te te estás guillando tú siempre estás trabajando y estás haciendo las cosas que tienes que hacer en tu trabajo y eso es lo suficiente para que otros trabajadores te digan pero este que se está lambeojo que se yo que los otros porque son así si eres blanco porque te envidia porque eres blanco si eres mulato porque eres mulato porque eres negro te envidian porque eres negro porque si eres chino te envidian porque si eres jamaiquino si eres haitiano si eres peruano si eres colombiano cubano te envidian porque usted es mejor y como usted es mejor entonces envidian eso nada más tan simple y en los países de nosotros que son más atrasados pues más envidia todavía la reflejan y en otra clase social cuando la persona tiene un negocio malo que cayó que existen otros que le dan la mano y lo ayudan hay otros que le dicen no se lo dé porque eso no va a funcionar y y no te van a pagar oye que te interese a ti tú estás prestando el dinero entonces no te meta tú no lo quieres prestar no lo preste yo se lo voy a prestar porque él es buena persona toma al tiempo que te pagaron ya oye si me pagó ya porque ya el negocio él creció de nuevo porque es una persona que es buena para los negocios y no solo eso me hizo un regalo también ah peor peor porque más envidia todavía cogen eso es en altas esferas en las esferas bajas como nosotros es una cosa horrible hasta por pagar una soda tienes problemas o si paga o si invita a las personas él invita porque tiene miedo aquí a la gente la que invita tiene miedo de qué chico invito de cortesía yo no me puedo tomar una soda y haber tres personas al lado mío y yo no brindarle una soda qué tipo de personas qué tipo de educación han tenido esta gente de dónde salen son barrieros de eso de barrio siempre sea buen amigo no envidie lo que tiene nadie admire lo que tiene porque es su amigo como es su amigo usted tiene que admirarlo porque ese amigo en un momento determinado que tú estés jodido es el que te da la mano es que te presta los 20 pesos para que tú comas qué clase de personas son estas de dónde han salido qué educación han tenido de su familia delincuentes baratos rateritos y ese elemento que está en la sociedad que está en la vida común que entonces cuando se rayan el padrino es otro envidioso otro sinvergüenza que está engañando a las personas pues en vez de mejorar a esta persona y explicarle parte de la vida parte de la religión cómo es usted no envidia a nadie usted no haga mal a nadie usted trate de ayudar a sus hermanos cuando sea necesario a otra persona usted denle la mano a las personas cuando lo necesitan entonces no está escuchando que el padrino le está haciendo brujería al otro y al otro y al otro y aquel que era ahijado que se fue porque él me está echando brujería a mí porque esto que lo otro entonces todo eso está en los en algunos mulanzos congos donde las personas no han tenido educación entonces se han hecho religiosos simplemente para explotar la religión o por por hacerse que son mejores que otros porque cuando se cuando son religiosos tienen son alardosos son religiosos son alardosos yo te hago y le intimidan a la familia al hermano al tío a la sobrina porque no conoce religión entonces ellos si son brujeros y ellos son hacen eso y deshacen y hacen todo ese tipo de intimidación a las personas estamos hablando de lo que es la verdad de la vida y lo que es la sociedad en este punto religioso que caemos en esos mulanzos congos y acaban con nosotros no saben trabajar todavía la religión y empiezan nuevo en la religión y te dicen que ellos quieren tener pacto con Lucancasi con el dios de las malas aprende a hacerles bien primero aprende a hacerles bien hagan bien a las personas cuando lo necesiten trabaje usted quiere trabajar trabaje porque todo el que trabaja tiene que cobrar como es natural pero no se dedica a hacerles mal el padrino de usted no le enseñó a que no se hace daño a las personas que esta religión es para protegerse uno y para proteger a su familia que esta religión no es porque tú te pongas bravo con fulano ya tú vas a ir a la ganga a hacerle brujería no te explicaron nada de eso apréndalo usted quiere estar en la religión es para hacerles bien a las personas pero está todo este pilo de religiosos nuevos ahora tienen una idea porque esos padrinos no le han enseñado la esencia de lo que es palo mayón bafrocubano entonces escuchan de que no de que lucancasi que tiene la ganga judía que hace esto y hace lo otro entonces ellos quieren estar en la misma pero si no sabe como tú dices caminar cómo vas a correr tú primero tienes que saber caminar primero se gatea después se camina después se corre porque si no usted está en problema después coge miedo una ganga no cristiana tiene más problemas que una ganga cristiana porque con una ganga cristiana usted lo que puede recibir el arrastre de las cosas que usted está arreglando o la limpieza o el muerto que le estás quitando a fulano o a ciclano o la brujería que le estás quitando a ciclano o a mengano pero una ganga judía eso te come hasta toda tu familia eso es un verdadero gangulero de ganga judía ese no tiene ni familia ese tiene que vivir solo como usted va a tener una ganga judía en casa de su familia como es posible eso para que tenga el lucan casi tenga contacto con su señora y le coma su hijo y le coma su hija y le coma su madre y le coma su papá y le coma todo el mundo como es eso si cuando usted tiene una ganga cristiana que usted al rayarlo juró las dos fuerzas que solamente usted le quita el crucifijo a la ganga y la tapa con un paño negro y la vuelva a destapar y ya la ganga puede hacer trabajo de mal azarte y usted tiene problemas con esa ganga si está construida bien porque si esa ganga que están dando que le falta palo y que no tiene lo que tiene que tener y cuando le hicieron hicieron siete gangas iguales y todo ese tipo de cosas entonces eso no te va a afectar mucho eso te va a afectando toda tu vida porque está mal hecho una ganga mal hecha es como decir una bomba de tiempo que control de cuatro espíritus inquisides en ganga que da la en ganga padre que protege de que los espíritus no salgan y no los molesten al dueño entonces entra ahí cualquier espíritu y sale y manda un arreo de un inquisimalongo y el espíritu inquisimalongo se mete ahí entonces usted lo empieza a alimentar y echa guardiente y le da animal y usted mismo está alimentando sus problemas porque está se meten en todos esos espíritus que no tienen control en una en ganga mal hecha y eso es lo que está pasando en todas estas personas o en la mayoría de ellos ya sabemos que todo el mundo no es igual es igual que la mentira de las en ganga espirituales eso no existe han hecho eso en las redes sociales eso es una mentira no existen en gangas espirituales porque todo lo que tiene es material si tiene tierra palo tiene caldero hierro tiene piedra tiene machete que no le dan de comer y no tiene enfumbe es lo que dicen ellos pero eso está mal porque esa enganga salió de la nada ningún espíritu de luz te hace que tú hagas una enganga cuando es un espíritu que te manda hacer una enganga es un espíritu oscuro no es ningún espíritu bueno que te manda hacer una enganga no que me lo está haciendo mi espíritu mentira es mentira tuya eso tú puedes engañar a aquel al otro al otro pero a mí no me puedes engañar yo sé bien esta religión como es no metan más cuentos que enganga espiritual que me la mandó hacer mi espíritu que espíritu te mandó hacer de qué cuento es ese por eso es que estos cuentos hay que rebatirlo una mentira atrás de la otra todo este enredo que tienen en la religión a rayos dicen los criumbas tuyas dicen cariajo dicen mundeles burcutelas dicen mundeles dicen guariguari dicen mundeles dicen cariajo dicen que son cosas malas dicen cariajo así funciona esta religión no dejemos estropear nuestra mente por las mentiras que hacen otros dicen otros no podemos aceptarlo como puede estar estafando a las personas que un padrino le hace una ganga espiritual cuando se ha visto eso en la religión no que mi padrino me hizo una ganga espiritual porque él no quiere enfumbe y él no quiere esto y no quiere lo otro y no le quiere dar de comer y que se yo entonces me la dio espiritual eso es una mentira no hay gangas espirituales no hay gangas que salgan de la nada la ganga que sale de la nada es nada las gangas tienen que salir de una ganga padre y es el padrino el que da los tratados y las patipembas y los nombres lo da el padrino la enganga da los espíritus cuál es el cuento que existe hasta cuándo se van a dejar este programa o estas miniseries o como quieras llamarle es para enseñar a las personas lo que es la verdad y lo que es la mentira no hagan más cuentos ya engañando a las personas que no o si no ellos mismos porque a veces no son ni paleros y dice que su padre que su muerto le dio para que hiciera una ganga espiritual como tú vas a ser y menos si no eres religioso vas a hacer una ganga tú solo para qué para buscarte un problema para tener conflicto con tu familia y con todas las cosas para que todos los espíritus que vayan por ahí se metan ahí y tú lo alimentes que tú no le das sangre bueno pero le das agua al diente le da humo y alimentan al espíritu quítate eso de tu mente no existen gangas espirituales no existen eso es una mentira bien hecha es igual que cuando usted tiene el camino de santo pero el santero te dice mira tienes que pasar primero a rayarte porque por ahí tienes que entrar te raya primero el muerto y después la gritería usted se raya y entonces después usted se hace santero porque así es como es pero hay santero que son los padrinos de esas personas que lo van a ser santos y no quieren que tú pases por el palo mayombe porque no quieren que tú gasten un peso más el peso que tú vas gastar quiere que lo gasten en el santo entonces si usted se hace palero va a tener más demora para hacerse santo entonces que te hacen después al tiempo te dice que el muerto te está pidiendo que te tienes que rayar pero no te pueden rayar pero si te van a rayar si ya tú tienes santo en la cabeza no te pueden rayar rayar entonces que te dicen no y entonces que me van a hacer bueno te hacen una ceremonia que se llama jubilación que entonces te hacen un rayamiento de mentira con y después tú tienes que coger una ganga que tú no puedes trabajar con ella simplemente para tu protección y eso es lo que hacen pero la culpa la tiene el santero cuando no te llevan por el camino si esa persona tiene el camino de pasar por el palo mayombe por su protección que tiene africana entonces esa persona le gusta más el palo mayombe que el santo y entonces lo troncharon de esa manera y así está todo esto un santero consciente eso es lo primero que te lleva a que te hagan gangulero después que usted tiene hecho gangulero que usted es tata no engueyo tata bueno si usted tiene una amistad que es gangulero que te puede decir bueno sáquelo de tata padrino para resolver este problema y quizás te puedan salir de tata porque primero te tiene que hacer engueyo después tata pero por el problema que tiene de hacerte santo rápido pues entonces viene y te hacen ese arreglo es lo que te pueden hacer pero esa después que tú hiciste santo no te pueden rayar porque tú tienes santo en la cabeza eso lo saben todos los santeros lo saben todos los paleros lo sabe todo el mundo entonces no entonces después el santero te lleva a otro amigo ahí que es ni es palero ni es nada que es un cuentista que es amigo de ella o de él y entonces te hacen una jubilación te hacen una ceremonia que tienes que pagar como si fuera un rayamiento te rayan entonces te dicen bueno tienes que construir la ganga no la ganga tuya no va a ser en fun y la ganga tuya va a ser espiritual no existen en gangas espirituales caballero cuál es el cuento que existe en todo esto yo no estoy en esta religión hace dos días ni soy un gangulero improvisado yo sé que lo que se tiene que trabajar en esta religión lleva esa persona que lo rayen después que lo rayen entonces tú lo coges todo para ti no te interesa ya cogelo todo para trabajar el palo mayón lo puede hacer según el santo que le pongan en la cabeza uno tiene que llevar a la persona cuando uno está en la religión que conoce muchos religiosos que son paleros santeros avalados como es natural tú lo llevas a la persona que tú conoces eso todo lo hacen pero si ahora te dicen bueno mire usted esta persona primero debe rayarse después que se raya puede pasar al santo al lujumí entonces usted tiene que decir bueno vamos a llevar a fulano para que lo rayen oye ven acá padrino yo tengo una persona para rayar ella se va a ser santo pero primero quiere pasar por el palo mayombe para estar completo seguir la escalera no brincar escalones y entonces queremos que lo raye usted usted pudiera rayarlo bueno si yo pudiera no pero ese tiene que ser de rayamiento porque uno es de enguello y otro es de tata bueno si pero padrino hacía falta que usted para sacarlo porque si no después lo hace enguello y después le vamos a ser santo y después ya no se puede hacer tata entonces que es lo que vamos a hacer bueno sácalo de enguello y después de tata y le hacen los rayamientos en uno entonces esa persona va completa igual que muchos se hacen los ahijados buenos con el palo mayombi lo que quieren es el santero entonces se rayan con el padrino del palo mayombi y después ni le hablan ni lo llaman ni conversan con él ni nada cuando necesitó sí pero ahora que se hizo santo el tipo no o la mujer no quiere ni tratar al palero porque le hablan mal de los paleros los santeros hablan mal de los paleros algunos un santero profesional o un gangulero profesional no habla mal del otro religioso no habla mal que si el palo mayombi que si es atraso que si aquí que si es allá no hace eso porque ellos saben que esto es un escalón primero tú estás en el espiritismo después tú pasas el palo mayombi después tú te haces santo y después coges fa si quieres seguir la línea si tiene esos caminos yo no voy a hablar más de del que es babalado no porque está babalado no a mí no me interesa eso mi camino es palo mayombi yo no me importa palo mayombi ni me interesa el santero ni me interesa el babalado porque yo no tengo que tener con ellos nada simplemente cuando me llevan un un ahijado que le van a ser santo que quieren que lo rayen y quieren que saquen pues entonces vamos a sacarlo y vamos a andar bien en la línea espiritismo palo mayombi santero y después si coges fa bueno eso ya es cuestión de ellos o si tiene esos caminos pero el babalado no puede no porque el palo es atraso bueno para ti es atraso pero no para yo que lo proceso tú sabes porque siempre hay ese prejuicio cuando uno es profesional no hace eso el que no es profesional es el que habla oye muchos babalados han sido primero ganguleros que es como debe ser como dicen en la religión aquí a gongoroti cada uno con lo suyo cada cual puede hacer lo que quiera pero porque yo sea gangulero y tú seas santero no vas a hablar más de mí porque entonces te vas a buscar un problema conmigo porque entonces yo pudiera hablar más del santo también y hablar más del santero pero yo no hago eso cada cual con lo suyo usted es santero pues dedíquese a su santería usted es palero dedíquese a la palería a ser gangulero eso está bien usted tiene fa usted es mayor de los santeros entre los santeros bueno pero no entre los paleros nosotros no tenemos que rendir pleitesía a ningún religioso ni santero ni babalado nosotros la pleitesía se la hacemos a nuestra enganga a nuestro padrino al que nos rayó esa es la pleitesía que nosotros rendimos nosotros no tenemos que ser como el santero que tiene que hablar con el babalado nosotros no tenemos que hacer nada de eso vamos a estar aquí y no allá vamos a hablar las cosas como son y la letra que da el el gangulero que es el primero que pasa el primero que te dice que tú te vas a rayar o te vas a hacer el santo o vas a pasar el infar son los espiritistas porque dejan atrás también los espiritistas los espiritistas son la base del desarrollo de todas estas religiones que tienen que ver con el espíritu y dejan atrás también el espiritismo ni hablan del espiritismo el espiritismo ya para ellos no existe y primero se entra por el espiritismo para después ser palero para después ser santero y después coger el infar y eso lo sabe todo todo lo religioso pero están haciendo un cuento que enredo es que tienen o el babalado rayando cuando se ha visto eso el tema mío que me importa a mí es hablar del palo mayombe afro cubano esa es mi regla ese es mi camino y por lo tanto todo lo que yo hable es relacionado con el palo mayombe lo que haga el santero es su problema y lo que haga el babalado es su problema si el santero tiene que ir a casa el babalado eso es una cuestión de ellos pero no yo que soy gangulero yo no tengo que contar con nadie yo soy a la baracutei para el que no sabe a la baracutei es que hace lo que le da la gana no que te vamos a rayar de de tata mayor cuando se ha visto eso hay dos rayamientos en gay y tata eso es todo o la yay que hacen la yay y más nada no que ahora te voy a rayar de tata mayor tata mayor de que tata mayor eres cuando tú tienes muchos años de la religión y tienes ahijado y tus ahijados tienen ahijado y ahijado y tienen ahijado así es que tú eres un tata mayor cuando tú sabes y aprendes pero que tú te voy a rayar de tata mayor cuando tú has visto eso ni que te voy a rayar de vacón fula ni que te voy a rayar de mayordomo de guanganquizo cuando se ha visto eso todo eso en todos esos países estaban metiendo todo ese cuento no que te voy a rayar de vacón fula cuando tú has visto eso y el otro cuento que existe que le dicen a la gente que lo van a hacer evacuar oye se ponen a leer el libro a Lidia Cabrera ese y después empiezan a inventar evacuar de qué tú tienes que respetar esas religiones esa es una de las religiones más respetadas que hay en Cuba que tú estás haciendo evacuar de qué de que tú estás haciendo nada de eso ni que tú estás haciendo tata mayor ni nada de eso aquí la vez que tú eres tata tú sabes tú puedes aprender todo a la vez que tú eres tata tú puedes ser lo que a ti te dé la gana si tú sabes arrear con pólvora y de eso y te ponen deuda con fula porque tú sabes manejar la pólvora o el alcohol o el entumbo qué es esto qué está sucediendo aquí que si el otro está allá que criticando el otro y critican a todo el mundo no saben nada si sabes preséntalo y háblalo para que la gente lo entienda y no estén con tanta mentira que voy a hacerte tata mayor pero esto qué cosa es estaba hablando yo con una persona el otro día que que le dijo ya usted es palero ya no si yo soy ya yo me rayé de enguello de tata padrino me dice yo le digo ah coño que bien por lo menos ya saliste de eso ya dice no pero ahora tengo otro rayamiento yo como otro rayamiento dice sí yo me voy a hacer ahora me van a rayar de tata mayor yo no me diga que te van a rayar de tata mayor dice sí y quién te ha dicho eso a ti mi hijo no mi padrino me dijo que me iba a rayar de tata mayor oye estás engañando a esa persona si nada más existen esos dos rayamientos enguello y tata había allí tata mayor de qué tata mayor cuando tú sabes y tienes ahijado y los ahijados tienen ahijado y los ahijados y los ahijados tienen ahijado entonces tú eres un tata ahí porque usted enseña a los tata usted va a ser tata mayor y no sabe soplar el aguardiente y cuando sopla el aguardiente apaga la juela qué tipo de ganguleros son ustedes mentirosos y todo esto está sucediendo y usted lo dice y la gente se tiene que poner a pensar lo que está pasando cuando te digan que te van a rayar tata mayor le dice que tata mayor chico eso no existe ah pero le quieren coger el dinero lo cogieron ah porque te dan una enganga por 12 mil pesos y te dice no yo te estoy considerando te voy a cobrar 8 mil dueño es para que yo fuera rico la verdad es para que yo fuera rico cuando usted se va a rayar o lo van a rayar usted puede preguntar a la persona porque usted tiene ese derecho de preguntar qué le van a hacer cómo va a ser lo que me van a hacer qué me van a hacer yo voy a entrar aquí con los ojos cerrados qué me van a hacer entonces el padrino le tiene que explicar mire te van a hacer esto y esto y esto esto es lo que te vamos a hacer vas a ver canto vas a estar arrodillado hay una persona que te va a estar o dos personas que te van a estar cuidando para el caso que tú estés cansado te puedes apoyar después de esto vamos a hacer esto te vamos a hacer unas cruces te vamos a hacer una raya si te vamos a hacer de tata vamos a hacerte una raya te vas a hacer de enguello te vamos a hacer unas cruces pero cuando te digan no te vamos a hacer este signo y este signo y este signo y este otro signo eso es mentira tú cómo van a rayar a la persona al costado de la espalda con un signo de este tamaño del tamaño de un plato que si es un signo de de Osain mentira es un signo del diablo lo que estaban haciendo ahí en lo que me enseñaron a mí y así está todo esto una mentira trae la otra una mentira trae la otra se puede arreglar esto yo creo que esto ya no se puede ni arreglar chico porque es tanto el cuento y la mentira y y y la facenda que existe en todo esto que llevan 40 años 50 diciendo mentiras y eso es lo que no le gusta escuchar a la gente cuando la verdad cuando la mentira me escucha la verdad acaba con todo eso un gangulero es bueno porque es de respeto porque trata de llevar todas las leyes religiosas como deben ser tú no te puedes poner inventar una cosa que está escrita y hecha por tantos cientos de años a quererlas cambiar a tu manera a tu idea porque tú no sabes las verdades tú tienes que averiguar las verdades no sé por qué se complican tanto en hacer rayamientos de esos como dicen sicario son rayamientos mal hechos porque porque tú crees que porque tú vas a sufrir mala persona ella va a ser mejor palero tú vas a ser mejor palero porque tengas un padrino que te está enseñando ya lo dice rayarse no es abusar de la persona porque ahí también se después de siete años consagran a los niños los niños no lo pueden consagrar con tres años ni cuatro años ni con dos años los niños pueden entrar a la religión de siete a nueve años entonces te rayan niños de tres años y cuatro no no están acabando es una barbaridad y para eso estoy yo para decir la verdad aquí la verdad aunque duela hay que decirla por eso cuando la mentira me escucha tiembla la mentira tiembla cada vez que yo hablo porque saben que no estoy diciendo nada de mentira ni de cuento estoy diciendo la verdad porque con la verdad es que se gana como yo he caído tantas veces a decirle que nadie se puede llamar siete rayos porque siete rayos es una deidad que nadie se puede llamar sarabanda porque sarabanda es una deidad que nadie se puede llamar siete rayos malongo de donde es eso o siete rayos en quisi malongo de donde sale eso eso es otra mentira ahora están inventando unos nombres ahí de los religiosos ellos mismos se lo ponen porque como saben que ya yo he llevado tanto a esto a decir que que nadie es una deidad que nadie puede llamarse siete rayos ni nadie puede llamarse sarabanda ni nadie puede llamarse mamachola ni nadie puede llamarse lucero entonces están inventando unos nombrecitos ahí que están cómicos y otra gente tomando de aquí para llevarlo para allá tenemos que aprender esto es fácil se aprende con las leyes todo esto está escrito todo esto hay que aprenderlo porque se escribió para eso se escribió para que no hubieran cuentos por eso sabemos el religioso que es verdadero sabe cuando es mentira porque ya está escrito y usted está diciendo una mentira que siete rayos inquisima longos que nombre es ese ese nombre no aparece en ningún centro espiritual tú por decirle algo no yo yo soy tatinguísima longos siete rayos tú estás loco tú no eres siete rayos tú no puedes ser siete rayos siete rayos la deidad de todo esto que cuento el que hay la historia del que nunca termina no se deje engañar más y otros escuchan nombres religiosos verdaderos y se lo ponen que yo soy siete rayos tú no eres siete rayos quisieras tú ser siete rayos por un día porque yo soy Sarabanda Sarabanda Malongo que Sarabanda Malongo de que tú eres todos esos nombres son falsos tienes que buscar un gangulero que te los cambie que te dé los nombres verdaderos que te den tus líneas de que tú te puedes identificar con otros religiosos yo soy Tiembla Tierra que tú no eres que tú quisieras ser Tiembla Tierra yo soy Equibure Equibure Malongo pero que es esto tienen que aprender porque yo ahorita me muero y ya se deja de aprender esto aquí lo que yo estoy enseñando al menos para que las personas comprendan más esta religión siempre pueden hablar de mí porque de mí puede hablar cualquiera porque el que habla de mí es porque debe saber más que yo el que me critica es porque ese te siente envidia porque si está escuchando lo que yo hablo ese doño este gangulero está hablando la verdad chico la verdad hay que escucharlo porque ese hombre habla la verdad y ese hombre no tiene nada por qué decir mentira pero cuando tú estás criticando la verdad que yo hablo tú tienes que estar bien loco tú eres un como dice cualquier cosa a mí me escriben y me dicen no padrino y si yo tengo si a mí me llaman sarabanda inquisimalongo porque a veces los nombres se los ponen ellos solos a veces no están rayados ni nada ellos mismos cogen los nombres entonces si usted tiene la identificación que usted se ve en la raya usted le dieron un nombre equivocado porque el padrino que los rayos no sabe de nombre porque si los que no saben de nombre en Cuba van a saber los que están aquí tú sabes entonces usted tiene que decir bueno yo este nombre no me puedo identificar yo tengo que pagar para que me cambien mi nombre y te tienes que cambiar el nombre tan simple como eso entonces te cambian tu nombre te dan la línea a seguir de esa ganga para que tú te puedas identificar y entonces te rayaron no te vas a tener que volver a rayar pero vas a tener que pagar porque te cambien el nombre y entonces es bueno porque ya tú entras en la línea simplemente tú estás rayado lo que te van a poner el nombre es real no te vas a llamar siete rayos inquisima longos nada de eso todo eso está mal y eso llevan haciéndolo 40 o 50 años así que la mayoría de la gente se llaman así siete rayos y otros nombres que han puesto ahí que ahora realmente no me acuerdo pero son de risa huelalejo no sé qué tata inquisi huelalejo que es eso lo importante es que usted se puede identificar con otro religioso porque cuando usted va a un munazo verdadero en Cuba y usted dice que usted siete rayos inquisi malongo eso no es ningún nombre inquisi es un perro de la enganga y malongo es malo y zarabanda es zarabanda es una deidad entonces no no compagina una cosa con la otra no yo soy inquisi malongo oye eso no es nombre inquisi malongo de que usted es un perro malo si yo soy un perro malo wow 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 tú eres un perro malo no me digas eso chico entonces que tenemos que aprender tenemos que aprender vamos a aprender y vamos a ser mejores religiosos ese es el legado que uno quiere dejar que las personas que están fuera de Cuba y los que están en Cuba también porque en Cuba a pesar de que pueden haber críticas o no pueden haber críticas al escucharme a mí sabe que estoy hablando la verdad porque de cuentos estamos ya cansados todo el mundo está cansado de cuentos llevan 40 o 50 años haciendo cuentos como se han muerto los verdaderos de esta religión que se han llevado los secretos a la tumba porque sabe que todo esto iba a suceder sabe que cuando el blanco entrara en esto esto iba a ser un negocio grande porque es que que cruzaron esta religión con el cristianismo si esta religión la hubiesen dejado como estaba no hubiese sido lo que hoy en día es que se ha expandido por el mundo la han expandido los cubanos cuando salieron de la isla huyendo del comunismo que pasa la belleza de la religión está en hacer las cosas bien si usted hace un buen trabajo tiene que hacerlo bien si usted hace un mal trabajo tiene que hacerlo bien porque si usted hace un mal trabajo trabajando con Lucancasi usted va a tener problemas porque esas acciones se quedan con la persona usted trabaja con Lucancasi usted tiene que limpiar sus caminos porque si usted no limpia sus caminos usted se va a ver en problemas usted sabe que si usted tiene una enganga de Lucancasi y lo que va a pasar es que le va a aurear a su familia y lo va a separar de todo el mundo. Porque las engangas normales son muy celosas. Y la enganga no cristiana es el triple de eso. Entonces usted, ¿por qué muchos religiosos que están en esta religión se dedican a hacerles bien? Porque hacerles bien siempre es mejor que hacer daño a las personas. Usted tiene que aprender, claro, a defenderse en caso de que usted tenga necesidad de utilizar las malas artes. Pero usted primero tiene que aprender lo bueno para después hacer lo malo. ¿Cómo tú vas a hacer lo malo si no sabes hacer lo bueno? Cuenta, cheche. Si no, no cuenta. Antiguamente, el gangulero prendía lámpara de aceite, como esta que usted ve aquí. Y otros religiosos hacían velas de cebo de carnero. Y otros religiosos hacían las velas, le pedían a la persona que trajeran la cera y ellos mismos hacían su vela. porque no quería porque no quería que hubiera acciones de las manos de ninguna persona cuando ellos hicieran, prendieran su enganga. Pero, muchos de estos religiosos y hoy en día siguen prendiendo velas de aceite que se lo podemos prender la lucero, se lo podemos prender la mamachola y, como es natural, la lenganga. Y esas eran las velas que prendían aquellos viejos religiosos. Porque una vela era muy cara, eso era nada más que para los ricos, las velas. Ahora la vela la puede comprar cualquiera, ahora la hacen de parafina o yo no sé de qué lo están haciendo, yo sé que las velas empiezan a apagarse solas y todo ahora. Empiezan a chillar porque tienen agua. Y entonces, los que no saben, no, eso de los tejer muertos que no sé qué, mentira, otra mentira. Eso es que la vela está mal hecha, por eso es que suena, porque las enfrían con agua y le entra agua a la vela y se apagan solas. Y tú ves que, no, que esos son los espíritus y qué sé yo, oye, un cuento. Este es el cuento de nunca acabar. Por eso yo voy a terminar ya por hoy. Un ensalado más lejos para todos los tatas, tatahitas, allá y en que ellos. Que se enviampungo, cutaren, todos los días me da hue. Que a hue son a hue, que mañana son mañana, que con colango nunca te si te si a mundo cuava. No te apures a llorar, que me ayimbe huele a la mañana. Piango, piango, llega lejos, caminando despacio llega lejos, como muenda, lumba a cheche. Como vela, alumbra muy bien. Aprende a inscribinear para que después mande. Si no sabe, no te meta. Y estos proverbios siempre son escuchados de la religión. Como muchas ramas no me dan sombra, eso significa que muchas opiniones no son buenas. Uno aprende de una persona, uno aprende de aquí, de allá, de allá, como si fuera loco, porque tú se enreda todo lo que tú aprendiste. Escuche consejos para que llegue a viejo. con sus esfuerzos la vida le cambiará y tomará un mejor rumbo ya que existen espíritus que lo protegen. pida a insambi que él le escuche. Cuidado donde se puede meter. No esté tarde en la calle y tenga mucho cuidado con accidentes. Es lógico que ha tenido dificultades. No haga lo que quiere la gente. Haga lo que usted crea. cuando vaya caminando siempre mire para adelante pero también para atrás. Siga luchando porque sus espíritus lo están ayudando. Usted sabe que muchas veces las cosas que usted sueña se dan. Usted está protegido por lucero y él le está abriendo los caminos a pesar que últimamente ha estado un poco estancado. Tenga cuidado con los malos pensamientos sobre todo familiar de usted que tiene mal pensamiento de su persona por las creencias que usted tiene o por decisiones que usted ha hecho que no son vistas para ellos buenas. Entonces siempre lo han criticado. no 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 Gracias.